Hola, soy Manu. Hoy vamos a ver otra escena de GoGo Squid, actuada por Li Xian y Yang Zi. Vamos. Ní要是恐高,咱们就别过去了. 童年, Ní要是恐高,咱们就别过去了. Como vimos en el video anterior, 要是, es sí, en el caso de, 恐高, es miedo a las alturas. 高, es alto, y 恐, es miedo, viene de恐怕. 咱们, nosotros,别过去了. 别, no,过去, es pasar, no pasemos, el puente. Si tienes miedo a las alturas, entonces no pasemos, o no crucemos. 我不恐高啊,我可以啊,快点,快点,快点. 我不恐高啊,我可以啊, yo no le tengo miedo a las alturas, yo puedo. 可以, es puedo,我可以啊, yo puedo. 快点,快点,快点, rápido, rápido. 不恐高啊. 不恐高啊, no tienes miedo a las alturas. 刚才我们两个明明说好的,一起走嘛. 刚才, es recién,我们两个, nosotros dos. En el video anterior vimos que, 两个, también se puede decir, 两个, en este caso podemos decir, 我们两个. 明明, es claramente, sin dudas. 明明, es de明天, de mañana, pero junto, es明明, claramente, sin dudas. Es evidente. 说好的, dijimos bien, como que quedamos en... 一起走, caminar juntos, ir juntos. Quedamos claramente que íbamos a caminar juntos. 过来啊. 过来啊, veni. 过去, es pasar. 过来, es veni. 我知道了. Oh,我知道了. Ah, ya sé. 怕, es temer. Los dos se pueden decir para tener miedo. 恐,恐怕, o怕. Todo es temer. 如果你要是怕的话. 如果,是 si, condicional. 你,都,要是. En el caso de,怕, tener miedo. 都的话, también significa como en el caso de. Lo que quiere decir es, en el caso de que tengas miedo, si tenés miedo. 如果你要是怕的话,没关系. 那我们就下山吧. 没关系. 那我们就下山吧. 没关系. 没关系. No pasa nada. No hay problema. 那, entonces. 我们, nosotros. 下山. 下 es bajar. 山 es montaña. 下山, bajar la montaña. 下山, bajar la montaña. 开什么玩笑. 开玩笑 害怕, tener miedo. Otro más que es tener miedo. Pero técnicamente este es el que más se usa. 害怕. ¿Cómo es posible que tenga miedo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estamos en este lado? ¿Estamos en este lado? En este lado En este lado En este lado En este lado Nosotros solo estemos de este lado ¡Bien suizo! ¡Bien suizo! ¡Bien suizo! Es obligatoriamente Si o si ¡Zo! Caminar Si o si tienes que caminar ¡Pufufufuf! ¡Como yo ya en este lado! ¡Como yo ya en este lado! ¡Liu! Es dejar O quedarse ¡Liu在! Quedarse en ¡Jar! Aquí Nosotros Quedémonos aquí ¡Yo ya en este lado! ¡Yo ya en este lado! ¡Kai! Adivinar Yo adiviné correctamente Ah, yo終於知道了 終於 es finalmente Finalmente lo sé Esta es una frase muy buena Pa, como vimos a lo largo de este video muchas veces Es temer No teme al cielo No le teme a la tierra No le teme al cielo ni a la tierra Como que no le tienes miedo a nadie Por fin sé El Han Shang-Yen que no le tiene miedo ni al cielo ni a la tierra Pa, ¿a qué le tiene miedo? Por fin sé ¿A qué le tiene miedo? Han Shang-Yen Que no le tiene miedo a nada Han Shang-Yen, ¿le tiene miedo a las alturas? Yo también le tengo miedo a las alturas Man-Man es despacio Man-Man despacito Caminar, cruzar Crucemos Crucemos despacito A continuación No le temen a la pierna Te acercílico ¿Qué te acercílico? 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 ¿Tenés palabras para decir? ¿Tenés algo para decir? Yo quiero pedir Como ropa del equipo, uniforme del equipo Y es un clasificador que se usa para ropa Yo quiero pedir un uniforme nuevo del equipo ¿Está bien? ¿Puede ser? Con este cartel Con este cartel Es combinar Que combine bien con este cartel ¿Liu zu ginen? ¿Sin mo? ¿Liu zu ginen? ¿Sin mo? ¿Ginien? Es recuerdo ¿Liu zu ginen? Dejar un recuerdo De recuerdo, ¿sin mo? ¿Ok? Si no hay, no hay problema No hay problema Es como decir Bueno y eso es todo Vimos muchas frases muy útiles Que más vale que anotes Y comentes alguna Activa la campana Bye bye